Como jurista te pregunto, ¿hay alguna manera de contener eso sin tener que sacrificar la salud pública? Desde mi perspectiva, por ejemplo, tú tienes el caso de Nueva York. Fue en un momento el centro de la epidemia. En Nueva York nunca ha habido toque de queda. Hubo toque de queda hace poco, pero por las manifestaciones. Ya ha habido en Nueva York fuertes restricciones a las actividades que pueden y que no pueden realizarse. Que es lo que yo entiendo que debería haber en la República Dominicana. Vámonos a un contexto con realidades más parecidas a las nuestras. Porque entonces con ese ejemplo que tú me das, vamos a caer en la situación de la gente que decía, bueno, pero en Corea se pudo contener, pero en Suiza se pudo contener. Sí, sí, pero en Corea hay coreanos. Y en Suiza hay suicios. Vamos a hablar de realidades cercanas a las nuestras. No, no, pero espérate. En Nueva York hay un sistema de consecuencias que no importa el dominicano que llegue, cómo llegue, o sí o sí. Te hablo de otras realidades para estar más cercano a nuestra idiosincrasia. Cómo lo han hecho en Chile, cómo lo han hecho en Argentina. Y Chile, te estoy hablando que Chile se supone que tiene todavía niveles de educación y conciencia cívica mayor que la de nosotros. Pero, ¿cómo los países latinos lo estamos haciendo? Porque no podemos negar tampoco lo que somos culturalmente. Yo te pongo el ejemplo de Nueva York, pero obviamente hay diferencias. Pero independientemente de esa diferencia, Nueva York en un momento fue el centro de la epidemia. O sea, las medidas, independientemente de la cultura que haya en Estados Unidos o la cultura que haya en la República Dominicana, que pudieron haberse dispuesto en la ciudad de Nueva York, pudieron haber sido mucho más estrictas que las que se han puesto aquí, independientemente de las diferencias culturales que haya. Ahora, la pregunta vuelve y es, ¿cuál es la razonabilidad de la medida del toque de queda? Se procura con el toque de queda evitar las aglomeraciones de personas. Y yo pregunto, ¿es la restricción en ese horario la medida única mediante la cual se pueden evitar aglomeraciones de personas? No, claro que no. Ahora yo te digo una cosa. Es la más. Lo lógico fuera, Jaime, que el toque de queda fuera 24 horas. Ahora, ¿tú crees que este país, este país aguanta tres meses, 24 horas de toque de queda? Es raro. Vea, vea a una, a los candidatos que tú estás representando, a Paride, mi querida amiga, a Jonathan Liriano y a todos, que vayan a Huachupita o a Gualei, donde viven 10 personas en tres metros cuadrados. A ver, ¿quién le dice que se meta 24 horas, tres meses, metido en su casa para contener el virus? Nadie lo puede hacer. Estamos totalmente. Dile a un empresario. Totalmente acuerdo contigo. Ah, entonces, han tenido. Fíjate, yo creo, todo iba bien, nos estábamos entendiendo bien hasta un momento. Yo creo que el gobierno ha tratado, yo lo conozco, yo sé cómo él se metió en esta cumbacha porque algo le picó. Ahora, yo lo que te digo, porque creo que hay una cosa válida lo que él dijo para crear un presidente. Y a mí me parece importante y creo que ahí es donde hay que mantener. No te salgas de ese carril para que no te complique la vida. No, no, eso es lo principal, pero hay que tratar también el componente político porque está presente. No, no, si te metes en los políticos. Me parece un acto de ingenuidad. Jaime. No, Jaime, si te metes en los políticos, se jode la bicicleta porque el gobierno ha tenido que estar negociando entre los empresarios. Todavía es hoy. Yo te digo la verdad, te lo digo con toda sinceridad, como estamos y el nivel de repunte que ha tenido la pandemia es para que aquí este país no se abra el 1 de julio al turismo ni a nada. Espérate, espérate. Yo te voy a hacer una pregunta. Espérate, mijito querido, espérate, mijito querido. Tú sabes, la barba te afecta. Oye una cosa. Yo el gobierno se ha tenido que manejar entre los empresarios, la gente, los pobres, dale ayuda para acá, reparte el dinero para acá, abre, cierra, vida y torna. Yo lo que creo es, como tú planteas y ahí te compro la idea, yo lo que creo es que toda la variable de las limitantes que como ciudadanos nos impone el estado de emergencia o estado de sección es lo que debe explicar. Si decir, mire, el toque de queda, no importa que sea por la noche, por la mañana, 24 horas, 12, 8, 10, aplica de esta manera y el que lo incumpla tiene esta, esta y estas consecuencias y lo y es responsabilidad de cumplir lo de fulano, ciclano y esperancejo. En la limitante reunirse aplica de esta manera, no puede ser en un parque, tiene que ser así, can, 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 can. Alguien lo incumpla tiene estas consecuencias y lo tiene que cumplir fulano, ciclano y esperancejo, pero eso es al margen. Por eso te decía hay que quitarse el tema político de la es al margen. Yo estoy seguro. Óyeme una cosa, Jaime. Yo estoy seguro que si no estuviéramos en campaña política, ni tú ni nadie de lo que tú representas hubiese sometido un recurso de amparo para que se explicara bien. Mira, déjame decirte algo. Porque esto no es de ahora que yo tengo esta posición con este tema. No, no, no. De hecho, hablamos aquí mismo en este espacio hace un mes aproximadamente y es lo que tú planteabas. No hay certezas, faltan. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, lo recuerdo. Las coincidencias y el pedido de un colega me puso en esta posición ahora de que fuera representando a unos candidatos. Pero desde que inició el estado de emergencia y empezaron a producirse detenciones de personas violando las supuestas medidas que había dispuesto supuestamente el presidente de la República, quien les habla conjuntamente con varios colegas, abogados, incluso publicamos una declaración haciendo una advertencia de los peligros que resultaban. Y los hechos de validar actuaciones arbitrarias de las autoridades fundamentadas en cuestiones que no estaban del todo claras. O sea, y eso está ahí, fue en abril que lo hicimos, a inicio de abril, y se lo puedo enviar también. O sea, no es de ahora que yo estoy con esto. Aquí se ha estado sometiendo, se llegó a someter gente, supuestamente por el delito de rebelión de autoridad. Una cosa que ni siquiera aplica a lo que podría significar una supuesta violación de las medidas que se han tomado. O sea, el estado de emergencia en la República Dominicana, y lo hablaba esto con algunos colegas, abogados, especialistas en derecho constitucional, después que todo esto pase y que pasen las pasiones, va a tener que dar la vida a que aquí se realice una discusión seria de qué es lo jurídicamente posible y de qué no es lo jurídicamente posible. O sea, lo esencial es lo que tú estás mencionando, que ya yo te comenté y que es el punto esencial de la acción que se ha interpuesto. No hay claridad con relación a las medidas y eso debe establecerse. Ahora bien, precisamente esa falta de claridad, desde mi perspectiva, yo puedo estar equivocado, ustedes pueden tener otra opinión, ha facilitado el hecho de que la actual emergencia, aún existiendo todas las justificaciones, desde el punto de vista médico para las medidas de restricción, haya sido sistemáticamente también aprovechada políticamente por el partido de gobierno. Pues ya saben, esto hay que darle seguimiento a este recurso que han presentado un grupo de candidatos a puestos selectivos, tanto diputados como senadores, y que tiene un equipo de abogados detrás, entre ellos nuestro querido amigo Jaime Rodríguez, un recurso de amparo en virtud de que han sentido lesionados sus derechos ciudadanos por la extensión del estado de emergencia, la quinta extensión del estado de emergencia por 17 días que se aprobó la semana pasada en nuestro país. Jaime, gracias mil, siempre un privilegio, un privilegio aprender contigo, aprender contigo en estas conversaciones. Gracias por la invitación, el privilegio es mío de poder participar con ustedes.